Si no piensas volver, no me lo digas, no quisieras saber que no vendrás Yo prefiero soñar con tu regreso, ya que tu tiempo se ha juntado con mi tiempo Tus palabras con mis besos, tu silencio con mi amor Si no piensas volver, no me lo digas, no podría creer que te perdí Yo prefiero guardar el mundo nuestro, ya que tu tiempo se ha juntado con mi tiempo Tus palabras con mis besos, tu silencio con mi amor Tan solo tú podrás saber si en el verano habrá vacío entre mis manos o frescura por mi piel Tan solo tú podrás saber si este momento es el final de algún comienzo o el comienzo de un final Si no piensas volver, no me lo digas No quisieras saber que no vendrás Yo prefiero soñar con tu regreso, ya que tu tiempo se ha juntado con mi tiempo Tus palabras con mis besos, tu silencio con mi amor Tan solo tú podrás saber si el final de algún comienzo o el comienzo de un final Si no piensas volver, no me lo digas